¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí está la nueva Legacy Black Poplar de G&L Music. Es una de las series más económicas de la serie tributo. La Legacy Black viene con cuerpo en Poplar, Pit War negro y apasón en Meiko. 22 trastes Jumbo, selector de pickups con 5 posiciones, volumen, tono, control de bajos del sistema PTP. En otro video vamos a estar comparándola con una muy similar solo con otros componentes en madera. Así que ¡Aquí va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!